Saludos televidentes del Templo del Rock, estamos iniciando parte de las labores del Templo del Ren este año 2019, aunque el Templo del Rock se demora todavía algunas semanitas para arrancar, en su, digamos, horarios habituales y conveniencias de la programación de semana a semana con nuestro programa, queremos hacer este mini especial porque se nos viene el Black Angel Fest en su segunda versión, un festival que realmente madrugó en el 2019, va a ser entonces en Bello, enero 12 vamos a tener este festival con 11 bandas bien importantes, vamos a desarrollar entonces este mini especial, músicos de las bandas que vamos a tener acá también y vamos a desarrollar entonces que nos tienen, esa propuesta de toque para este 12 de enero con ese Black Angel Fest 2, así que sean bienvenidos a este especial, este es el Templo del Rock y estén pendientes porque hay muy buena información y las bandas están con toda la energía para este gran festival. Bueno y estamos acá desde la casa de Piolín de Víctor Raúl Jaramillo de la agrupación Reencarnación, estamos acá en este espacio especial para lo que va a ser este gran evento muy empezando el año 2019, el Black Angel Fest en su versión 2. Tenemos al gestor acá, José López de la agrupación Threat y José que bueno, pues que arrancamos el año pues con mucha energía, con unas bandas muy poderosas, con un cartel bien interesante y bienvenido entonces al Templo del Rock para que nos cuentes cómo fue eso, arrancar tan rápido el año o en cierta manera cumpliendo de pronto deberes del 2018. ¿Cómo está Carlos? Gracias por invitarme al programa, un saludo a todos los televidentes del Templo del Rock, muy contento hermano con esto, la expectativa ha sido pues muy grande, el cartel reúne gran parte de la historia de nuestra escena. Sí. Como usted lo decía, el festival se pensaba hacer en 2018, pero a raíz de que había tanto evento a finales, una fecha para el 8, entonces el 8 era el Rock como una 4, entonces le daban no pisarnos las mangueras, Toño también tuvo un festival, Hugo también tuvo otro festival. Claro, el 15 de diciembre hubo como 4 o 5 cosas bien interesantes todas. Entonces en esa época como que lo pensaba hacer como del 8 al 15 de diciembre, que era como la fecha que había, habían demasiados festivales y yo dije no, pues no vamos a poner a atacarnos entre todos, la idea es que a todos nos vaya bien y ahí es donde fue donde decidí buscar la posibilidad de que el espacio estuviera para el 12 de enero de 2019 y así fue y aquí vamos. Bueno José, antes de seguir tenemos también un invitado muy especial acá. ¿Quién es José? Sí, es mi hija Violeta, les presento a todos. Rockera, ¿cierto? Metalerísima a morir. Lo voy a preguntar, ¿qué banda le gusta? Violeta. Kiss. Se hicieron un cumpleaños muy especial, recuerdo yo no pude asistir lastimosamente, pero sí me di cuenta, entonces qué bacano, tienes un padre bien rockero y que te alcahuetea bastante. Y de las bandas que están ahí, ¿alguna le gusta? Sí. Le he dicho yo esta, la escogí pa'l black y yo. ¿Le gustó Blotchet? Sí. No, a usted le gustó mucho Destroyer Attack, que la estuvimos escuchando. ¿La escuchó? Sí, no, yo creo que todo el cartel a ella le gusta. Todo el cartel. Bueno, saludos a los televidentes del Templo del Rock. Mi nombre es Jonathan Amaya, vocalista y fundador de Destroyer Attack. Vamos a estar este 12 de enero en Bello, en el Black Angel Fest, compartiendo tarima con grandes bandas. Bueno, la banda en sí es Black Death Metal, orientada a los sonidos más sucios del underground. Y está muy influenciado por bandas como Bone, Arcoat, Beherit, Blasphemy, Sarcófago, que es una de nuestras principales influencias. La banda realmente es una banda colomba ecuatoriana. Fue fundada en el 2011, cuando me separé, bueno, se desintegró la banda, mi ex banda, que se llamaba Bestia el Rey, con la cual empecé casi que en el 2008, más o menos. De aquí nace prácticamente Destroyer Attack. La banda inicia en el 2011, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Actualmente estoy radicado en Medellín, hace, yo ya casi voy para los dos años, donde cuando estaba en Ecuador, pues prácticamente conocí a Juan, quien es el guitarrista actual de la banda, quien también toca el bajo en Infernal. En la batería me ayuda Alex Duke, Imperator, el baterista de King, de Aorta, bueno, es baterista de Aorta. Y con ellos pues empecé a hablar al principio antes de llegar acá y nos pusimos de acuerdo y empezamos una gira en, pues eso fue, me parece que fue a principios del 2017, 2017, 2016, no recuerdo bien. Hicimos una gira en Centroamérica, en Panamá y El Salvador, pues la cual no pudimos ingresar por cuestiones de migración y problemas con el género de música, como ha pasado siempre en nuestros casos. De lo cual retomamos para Quito, en Bogotá tocamos, extendimos la gira para Ecuador, tocamos en varias ciudades también de Ecuador, con esta alineación colombiana. Hemos tocado acá también, esta es la primera vez que vamos a tocar realmente en un lugar, por decirlo así, abierto. Siempre nos ha gustado tocar en lugares más underground, por decirlo así, en lugares como bares o lugares pequeños. ¡Gracias! 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 Pues hemos compartido el escenario con bandas de la talla de Arkov acá cuando estuvimos en Lima, en el 2013. En 2013, perdón, 2015 más o menos, no recuerdo el año exacto, con Arcoados de Finlandia, tocamos con, también abrimos en Ecuador a Angel Course de Estados Unidos, hemos hecho una gira en Colombia en el 2015, también en Perú, y pues la gira que hicimos, que acabé de nombrar hace poco, que fue en Centroamérica, y la última que hicimos también acá en Colombia. Y por ahora pues tenemos planes para una gira en Brasil, a finales de este año posiblemente estamos tratando de coordinar esos asuntos. Va a ser la primera vez, estamos promocionando nuestro CD que salió en El Salvador, fue lanzado en El Salvador bajo Morbid School Records, esto salió en una edición de 500 copias, también una edición de 50 copias en Digipack, numeradas con sangre. Y bueno, también hablando de los trabajos, este es lo que vamos a promocionar en este concierto. También tenemos varios trabajos que a poco a poco los iremos promocionando, ahora estamos enfocados en promocionar este CD. En este año de pronto se viene también un 7 pulgadas con una banda de acá, que pues por ahora no la quiero nombrar, estamos también trabajando en eso, los temas ya están listos, y qué más les puedo contar. Bueno, esperemos que asistan al concierto, a disfrutar un buen show y a disfrutar de Metal Negro. Es el momento entonces, José, de que sí, hablemos de ese cartel. O sea, es bien importante, pues primero que todo, cómo logras organizar este festival. Sé que de pronto hay un patrocinio, hay alcaldía, hay cultura ciudadana, en fin, cómo es ese detalle que yo sé que es una labor tediosa y que es bueno que los televidentes del Templo del Rock conozcan esa tarea que has hecho para organizar este festival y a la vez el aporte que se está haciendo, que realmente para el cartel de bandas que hay ahí, pues es demasiado bajito. Sí, Carlos, eso no se llama más que amor al metal, amor a la escena y una terquedad gigante, porque esto es un, pues para nadie es un secreto que siempre va a ser un riesgo alto, que a pesar de que tenemos un cartel grande no deja de estar el riesgo, porque si bien tenemos un apoyo con la alcaldía de Bello, es el espacio, pero no hay más, no hay dinero, no hay nada. También algo muy importante y es la hermandad tan grande que se está viviendo en este festival. Claro. Porque es que no, eso no lo hago yo solo, o sea, ahí aparece mi nombre como organizador, pero si no fuera posible que Hugo, por ejemplo, Eguista fuera tan amigo, que Piolín fuera tan amigo, que Piolín fuera tan amigo, que llegara a mi casa y me dijera, estamos firmes, que Esteban me dijera, para las que sea. Que todavía no nos ha cogido la fama a pesar de que han estado en Europa, han estado en 70 mil toneladas, han estado en Estados Unidos, entonces listo, igual, bacano, que se prestan para este tipo de eventos. Es que lo que pasa es que, no sé qué es lo que pasa realmente, que no crecemos tanto como deberíamos crecer como escena, porque no veo algo más familia que la familia del metal de Medellín, porque si bien las bandas estamos todas unidas, parchamos en los bares, nos encontramos, vamos a una chiva metalera, estamos pendientes, nada más ahorita estábamos hablando de algo, de cómo iban a poner los pendones las bandas. Correcto. Y entonces alguien dijo, ¿por qué no ponemos más bien un pendón del Black Angel? Entonces como él, ah no, yo meto tanto, yo meto tanto, tanto, tanto. Y entonces esa hermandad, eso no se logra sino acá hermano. Entonces esa terquedad, ¿por qué se da? Porque hay algo muy bonito que es la hermandad entre nosotros acá en medio. Bueno, entonces eso quiere decir que también en la parte, esto estamos hablando de las bandas, de las bandas que se han, digamos, contribuido o han apoyado este festival. Pero la parte que tienes que ver ya con las cosas legales, la parte de la alcaldía en Bello y todo, ¿cómo ha sido ese apoyo para el metal? ¿Ha habido algún estigmatismo o las cosas han ido correctamente? Pues si eras que estigmatismo no, para nada. Aunque siempre está la respuesta de que económicamente no hay un respaldo muy grande, está el espacio, nos abren el espacio, nos ayudan con lo que tenga que ver con gestión de riesgo. Cuando he hecho los festivales me han ayudado con la póliza. Asumen muy bien y no en riesgo porque somos metaleros, que eso pasa mucho, pues que se estigmatiza muchísimo. Entonces en Bello me parece que si hay apoyo, si nos quieren abrir las puertas, si están pendientes de lo que estamos haciendo. Aparte de eso, acá podemos ver un montón de apoyos que tienen que ver también mucho con la escena. Acá vemos Haga la U, Radiónica, Hellsign, El Cuervo, Roqueando TV, Retro Rock Bar, Rock City, Rock Symphony, 60 decibeles, El Templo del Rock, un aliado grandísimo, Mis Empanadas que siempre están por ahí en todo lo que tenga que ver con rock and roll, Nodriza, Metal Ritual que se encarga de toda la parte gráfica, Villamil, un aliado grandísimo, esta es la pizzería de un amigo que contribuye con refrigerio. O sea, es una cosa que se hace en conjunto. Hola amigos del Templo del Rock, soy Hugo Uribe, baterista de Whistrap, los estoy invitando para que asistan al Festival Black Angel 2, Bello, en el Cerro El Ángel. Vamos a estar con un cartel de bandas de Río Negro, el Carmen del Viboral, ya mencioné Bello, Río Negro, Medellín, y obviamente una banda que viene de Cali, llamada Blush, que también es de un amigo cercano. Bueno, ¿qué les puedo contar? La boletería está muy económica, 13 mil pesos, 17 el día del evento. Recuerden el sábado 12 de enero, hay una gran empatía entre todas las bandas, mucha camaradería para que asistan, para que apoyen desde temprano, para que disfruten de un buen evento, e iniciar el mes y el año con muy buen metal. Del Festival vamos a interpretar canciones de todo el repertorio de la banda, de todo lo que ustedes conocen, desde el Witching Metal, nuestro primer EP del año 2000, hasta el más reciente álbum Trap the Witch, que es del 2015, o sea que va a estar muy variado, obviamente sabemos que el tiempo en un festival es reducido para las bandas, pero vamos a tratar de hacer un repertorio que esté variado, donde toquemos por todos los álbumes que ustedes ya conocen de la banda. Y les comentaba que el nuevo álbum son nueve tracks, todos inéditos, quizás, quizás, incluyamos una canción que ya fue grabada en un sencillo, en un split con una banda extranjera, pero hemos pensado mucho la posibilidad de incluirla, pero sería una sorpresa, pues, por ahora. ¿Qué más les puedo contar, muchachos, o no? Es como prácticamente a lo que estamos planeando hacer para el evento. La idea es no saltearnos ningún álbum e incluir canciones en lo posible, canciones que no hayan sonado mucho. Obviamente van los clásicos, ustedes saben que hay canciones que ustedes la han hecho ya algo representativas para nuestra banda y, pues, obviamente en un show, en un festival como estos, hay que soltarlas porque sabemos, queremos que ustedes salgan de un concierto de whistrap lo más contentos posible con el set list. Satisfacerlo a todos es muy difícil, pero tratamos de cubrir nuestro repertorio y también que ustedes puedan escuchar de todos los temas de todos los álbumes. A propósito, de whistrap les cuento que todo el 2018 estuvimos en todo lo que fue la preparación del nuevo álbum que ya estamos grabando. Hicimos una preproducción más o menos de unos 6, 7 meses y ahora estamos ya en lo que es la grabación del nuevo álbum. Va a contener nueve tracks y bueno, ya lo que fue el último semestre del año pasado, 2018, estuvimos algunas presentaciones en Colombia, estuvimos en altavoz entre algunos eventos y muy motivados porque este año hay cositas por ahí rodando, esperamos que se puedan cristalizar para representar a la escena colombiana a nivel internacional y pues obviamente asistir en otras ciudades donde nos hemos recibido un apoyo indescriptible durante años y bueno, un fuerte saludo a Mejores Energías y nos vemos, no olviden, enero 12, sábado, desde las 2 y media de la tarde, boletas a 13 mil, Festival Black, Angel 2, nos vemos pronto. Mucha energía. Yo quiero decirles algo muy importante y es me decían siempre siempre está reclamando un festival de solo metal. Mi llamado es acudamos, llenemos el Black Angel, demostremos de qué estamos hechos, quiénes somos, qué hacemos, es un precio muy, muy, realmente muy económico para un cartel tan grande. Entonces, si queremos mantener vivo un festival de solo metal, tenemos que llenar esto, tenemos que hacer lo posible para que sigan pagando muchas más ediciones. Bueno, las bandas que vamos a tener, es que es un cartel muy bacano, tenemos una banda de de la ciudad de Río Negro que se llama Civil Criminal, que es una banda relativamente nueva pero que viene haciendo música desde mucho antes, que tiene músicos de, ¿cómo es que se llama la banda de ellos? Destran. Destran es una banda vieja que también vienen trabajando hace rato. Tenemos Helium, es una sangre nueva con un trash metal, con un trash black increíble. Los pelados con una energía potente, en verdad, y se meten en todo. Metisfor, una banda de trash en español del municipio de Bello, que es una banda muy buena, que es una banda que tienen que escuchar realmente. Destroyer Attack, que es la banda de un gran amigo ecuatoriano, brutal banda, una banda como nos gusta Medellín, con la chatarrita y lo clásico del trash metal y del black metal. Tenemos a Carnal Strange, una banda de black metal de Bello, posesionada con trayectoria. Tenemos Blotchet, que es una promesa, una banda nueva, que todavía no les voy a decir, pero tienen una, tienen una cerecita del pastel para ese día. Mucha gente ya se va a imaginar quién está por ahí alrededor de Blotchet, que va a estar acompañándolos en el show. Perfecto. Vitanes Morten, gran banda del Carmen. Sí, se mueve bastante, de gran producción. Tenemos el renacimiento, tenemos la, otra vez en las tarimas a Blasting Hatred, una banda de un death metal contundentísimo. Revenge, pues que no tenemos mucho que decir, pues la gente sabe exactamente qué es Revenge, quiénes son Revenge, qué han hecho, dónde han tocado. Reencarnación, pues que estamos en la casa de Piolín, que muchas gracias a Piolín por prestarnos el espacio. Y tenemos a Wistra, pues que para mí es una de las, de las bandas, sin desmeritar el cartel tan brutal, de las bandas que más me ha influenciado y más representa a nuestra ciudad. Y que viene con un tiempo, una cantidad de tiempo muy continua, sí, sí, entonces, muy anhelados también en carteles de otras ciudades, de otros países. Hola amigos del Templo del Rock, yo soy Jorge Gallego, vocalista de la agrupación Carnal Strength, una agrupación de Dead Black Metal del municipio de Bello. En este festival Black Angel Fest 2, vamos a estar jugando de locales. Va a ser la primera vez que nos presentemos en El Ángel, un teatro que estuvo cerrado por mucho tiempo para el rock de las personas del municipio, pero que finalmente se están abriendo las puertas con algunos eventos que se han hecho en los últimos años y por primera vez para nosotros va a estar abierta la puerta y vamos a poder presentarnos en este anfiteatro que es muy propicio para este tipo de eventos. Nuestra agrupación nació en el año 2007, tenemos una producción grabada en el año 2014, muchas de las canciones de este álbum las vamos a tocar allá en el evento, en este Black Angel 2 y durante el año 2018 estuvimos componiendo un trabajo fuerte de composición para sacar este año 2019 un nuevo álbum que hace apología a el infierno de Dante, haciendo bajo nuestra propia ideología un juicio de la humanidad y a la realidad que vivimos diariamente. Allá en el Cerro del Ángel estaremos presentando un par de canciones de este álbum para ir dándolas a conocer y por supuesto también tendremos nuestro primer álbum a la venta el Ontogeny para que lo puedan adquirir todos ustedes. Para nosotros es un placer estar en este evento, agradecemos a José de Thread gran organizador de esto que lo está sacando a las mil maravillas, va a ser un gran show que nadie debe perderse, lleno de bandas de gran renombre, de bandas muy buenas que están llegando a posicionarse, bandas que son traídas de distintos municipios, va a ser un concierto muy diverso y muy adecuado para el disfrute de todos los asistentes. para este año Carnal Strength cuenta en su formación con la misma que tuve el año pasado que contó con el regreso del bajista original de la banda y el guitarrista original de la banda y con miembros que estamos desde el principio que es el guitarrista Sebastián Machado y mi persona. Además también tendremos algunos invitados que nos han acompañado en algunas presentaciones, estará con nosotros en el violín Alan Cuervo y un invitado especial que ha crecido con nosotros y va a ser una sorpresa ese día en el evento para hacer un show que ninguna persona debe perderse, ya saben, están invitados 12 de enero desde las 2 y media de la tarde Cerro del Ángel del municipio de Bello. Este es un festival que si bien tiene riesgo no es tan alto porque lo estamos haciendo juntos, porque nos estamos ayudando nosotros mismos, porque presupuesto realmente no hay, porque la boleta es muy económica, porque todo cuesta, pero yo sí les digo que acá en la ciudad hay con qué hacer los festivales sostenibles y sustentables entre nosotros mismos. La idea que yo siempre he tenido, que se la digo a Hugo, que no he tenido la oportunidad de decirlo a la gente de caos, de caos, a los sellos, a todos, tenemos cómo hacer festivales sostenibles, tenemos medios, tenemos comida, tenemos sellos, tenemos bandas, tenemos de todo para hacer los festivales, entonces, si alguien va a hacer un festival, yo le puedo apoyar, por ejemplo, con mis empanadas para refrigerios, con la parte que yo conozco como logística, puedo ayudar, con mi aporte como gestor cultural, entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para que hagamos en los festivales. Y como contactos también que puedes aportar, porque ya te estás metiendo en algo que poco a poco, recordaba yo como un bulldozer cuando llegaron acá, digamos, toda esa afinidad que puede haber y todos esos espacios que se pueden ir abriendo, es interesante entonces que todos conozcan ese aspecto, que la parte de organización de eventos no es una cosa fácil y sencilla, pero que con todo esto que tú mencionas de apoyos entre las bandas y entre el público pues lógicamente que se va a asistir, pues se crea en esta escena metal. Sí, yo sí pienso que hay como hacer muchos y lo hacemos juntos y se puede. Bueno, aforo que vamos a tener allí, o sea, y boletas donde las pueden conseguir, en fin. Bueno, las boletas iba a pastelerar por aquí un poquito, tengáme por acá para que no me escape ningún punto. Tenemos Mind Hill para la gente que está en el sur de la ciudad, tenemos, está en el Parque Obrero Itagüí, tenemos Rockers en Nikia, está por el, cerca al éxito de Nikia, tenemos Al Estatú para la gente que también está en el sur en el poblado, 60 decibeles en Bello, que estuvo cerrado hasta justo, hasta hoy creo, yo creo que ya a partir del 5 pueden adquirir boletas en 60 decibeles en Bello, Rock and Roll tienda en el centro que es donde muchísima gente también está comprando sus boletas, que todo el mundo sabe pues que está piedad y siempre firmes también apoyando, que no tienen, no son metaleras, pero sí son a la vez, sí son. Un apoyo total para la escena. Pero que mucha gente cree que no son metaleras y sí son muy metaleras. Total. Tenemos para la gente del oriente, tenemos a Cristia Bar en Marinilla, que es un bar muy representativo para la escena del oriente y de Medellín también. En Retro Rock Bar también tenemos, en Rock Symphony, en Las Torres, en Villamil también tenemos, es que es trabajar de aliado con todos los bars y con todos. Total. Y mi amigo César Mejía también tiene por ahí de Hellsign, boleticas también para que lo contacten. Que haga algo, que haga algo, ¿cierto? Hellsign también es un apoyo siempre, sí. ¿Qué más gente? Habla Víctor Raúl Jaramillo, estamos aquí en el Templo del Rock, agradeciendo pues la divulgación del Black Angel, que es el concierto que estará en el Teatro al Aire Libre del Cerro del Ángel en Bello, el 12 de enero. Bueno, pues, les agradezco, si pueden asistir, va a estar muy bacano, va a ser una chimba de concierto, van a estar muy buenas bandas y bueno, vamos a estar todos juntos allá celebrando el inicio de año después de la llegada de Europa de reencarnación, allá particularmente nos fue bien, muy buena acogida, las dinámicas, bueno, mucho para aprender, les fue grabado a tiempo de hablar de estos asuntos. Realmente, pues, como lo que les quería decir es que están bienvenidos y muchas gracias a todos por estar siempre en sintonía y bueno, nosotros vamos a presentar un show más o menos compacto, vamos a tocar todo el Se Puede Vivir Sin Dios y dos o tres temas extras, trataremos de incluir uno del nuevo trabajo de Pentadrama y bueno, eso es como lo que tengo para contarles. De todas maneras, es un gran placer contar pues como con este festival y con estas bandas pues, que realmente pues nos unimos para poder generar este proceso y a José López pues, muy fortalecido pues como con la dinámica y con la energía para que esto funcione bien. Allá nos vemos para que nos escuchemos. recordemos cuándo fue el primer festival ese Black Angel. El Black Angel fue en 2017, 14 de septiembre del 2017 tuvimos un aforo realmente grande. Sí. El festival nació por una causa bonita que a pesar que a pesar de que la gente siempre crea que estamos pues como mirando feo y que no que no sentimos o que no o que no hacemos cosas pues por los demás. Lo vivimos y lo hicimos por la gente de Moravia. Se recogió un dinero considerable para esta gente. Fue una causa muy bacana. Yo hice una publicación en Facebook que por qué no hacíamos un festival al aire libre por Moravia y ahí fue donde el Black Angel nació y para mí yo sí les prometo que el Black Angel se va a quedar y se va a mantener. Y el nombre Black Angel ese ángel negro. Lo que pasa es que se va a hacer en el terapia del héroe del ángel. Ok. Y como más llamarle que Black Angel Fest. No, muy bien entonces José no queda así no entonces en verdad también que la gente pues es que no hay necesidad ni decir que se animen. O sea, el hecho ya está. El hecho está para ver una cantidad de bandas que muy pocas veces vamos a ver reunidas. O sea, aquí hay bandas que casi de por sí podrían estar llenando muchos sitios en la ciudad tocando solas. Sí, o siendo cabeza de cartel cada uno. Correcto. Entonces aquí las vamos a tener muchas. Es increíble. Es increíble esa parte y yo creo que eso va a haber que dejarlo bien registrado también. Yo sinceramente todos los días a todas las horas me meto al Facebook y yo miro y yo digo que es este cartel que es esto tan brutal. Incluso cuando salió por primera es el cartel. Fue una cosa increíble. Uy, que es eso como así. Cierto. Incluso por ejemplo trabajando con las empanaditas por allá en Bantú mostrándole a mucha gente el cartel se me acercó un man y me dijo viejo estos son covers esto vale como así esto vale 13 mil pesos son bandas y le dije yo viejo son las bandas originales y le voy a decir algo más triste si fueran bandas tributos sería a 60 mil 80 mil pesos es una cosa muy bonita yo me meto y yo digo que es este cartel tan brutal lo tenemos que llenar lo tenemos que llenar esa es la cosa hay algo muy importante y es que para las primeras 200 personas que vayan vamos a tener unos regalitos muy bacanos vamos a tener vamos a estar rifando el pendón del Black Angel Fest que se va a poner atrás firmado por todas las bandas uy super entonces mire pues que regalo tan brutal tenemos un pendón firmado por todas las bandas con el logo del Black Angel no solo eso también vamos a estar rifando discos de las bandas revistas de la Hellsign vamos a tener un montón de cosas allá para esas primeras personas fieles que van a llegar a ver las primeras bandas porque el año pasado los llenamos dos y media de la tarde no fue el año pasado ya estamos en el antepasado en 2017 lo llenamos desde temprano y las primeras bandas tuvieron un buen aforo esperemos que este año sea igual correcto eso va a ser así hombre José y de verdad pues una labor bien interesante bien social también si es el caso y bueno esperamos entonces todo ese apoyo y sobre todo es el apoyo y ver que podamos representar que la escena del metal acá pues esté perdurando se esté apoyando entre sí y eso es entre todos lo que estamos de hablar es que estamos firmes mire que después de más de 30 años vemos en un cartel la reencarnación con bandas nacientes hermano total haciendo sonidos similares estamos más firmes que nunca son sonidos que están supuestamente también son bandas que tomaron si todavía ese sonido de los 80 de lo extremo que se vivió acá en la ciudad en la ciudad de Medellín un poco contemporánea lógicamente porque las cosas avanzan la tecnología también avanza pero es ese es la pasión y también como decías tú es muy interesante porque ese encuentro de generaciones y ese encuentro de generaciones es lo que va a mantener que estos jóvenes de ahora sigan continúan se animen a hacer bandas y que los que no van a ser músicos siempre estén apoyando la escena comprando mercancía comprando los discos es una entrada muy barata vamos a tener el stand para que para que compren para que ahorren en estos 12 10 digitas que quedan que ya son muy pocos no son 10 ya van a ser 4 digitas ya estamos a esta semanita de empezar este gran festival este sábado entonces próximo 12 de enero felicitaciones José nos va a ir muy bien allá va a estar el templo del rock también muy pendiente de toda esta celebración de metal digamoslo así extremo en varias generaciones vamos a tener black vamos a tener death metal trash speed o sea eso va a ser algo que de lujo en cierta manera los invitamos a todos un abrazo a todos y pro metal bueno ya tuvimos un despliegue de información acerca de lo que va a ser el black fest 2 allí en bello este 12 de enero y queremos entonces replicar esa información insistir en verdad en que es un cartel bien interesante y que se hace realmente con mucha pasión como hemos hablado con José y con mucha colaboración tanto de las bandas de los músicos que nos acompañaron en este mini especial del templo del rock como también colaboradores y en la parte también de medios como es Hellsign así que aprovechemos también para que por parte de Hellsign hagamos esa invitación para este 12 de enero el black fest cordialmente los invito a todos a que apoyemos el primer festival del año 2019 esperamos que todos ustedes asistan para que esto sea un triunfo de todos José y nuevamente en verdad interesantísimo todo esto que se hace sabemos el compromiso que adquieres con esto a medida que va llegando el evento cada vez pueden presentarse problemas detalles pero sabes que estás ahí pendiente para que las cosas salgan muy bien muchas gracias a todos por el apoyo porque sin los parceros de las bandas y sin todo el equipo de trabajo eso no es posible de verdad que muchas gracias y lo esperamos para el 12 Jonathan también queremos lleva dos años acá en la ciudad de Medellín interesantísimo se ha mañado bastante eso nos ha contado y ha aportado a la escena también ha sido organizador de eventos aunque no lo quiso decir ahorita pues claro estábamos ubicándonos en la banda que va a tocar en el Blackfest pero que interesante que desde Ecuador estando acá en Medellín también proyecte lo que es la escena que se vive y realmente esa es la idea con el sello apoyar a las bandas no importa donde esté pues el metal es uno solo y esperemos que asistan al concierto para que se puedan dar más eventos a futuro eso es muy bueno el apoyo siempre va a ser fundamental bueno y Piolín lógicamente sabemos pues todo lo que encarna y lo que reencarna también la parte de reencarnación muy interesante digamos ese toque ese viaje que se hizo a Alemania que ojalá tengamos una oportunidad de hacer un mini especial también así en el Templo del Rock para que nos cuentes algo de eso está abierta la posibilidad pero en verdad reencarnación interesantísimo banda de gran antigüedad y de gran precursora del ultrametal con intercalando con bandas que apenas están naciendo pues si la vida quita y da entonces ahí vamos uniéndonos para ser más grandes y bueno también es importante saber que cada vez que vamos más lejos eso realmente lo que hace es acercarnos más porque se crean los vínculos y las personas van generando pues como un estrechamiento ahí pues como de ideas de gustos de colaboraciones y es importante que todo que todo transcurra en ese nivel y claro intentar que que esta escena sea una escena por fin real y que se vea esa camaradería en cierta manera pues que de pronto nos ha faltado o en algunas épocas de toda esa existencia del metal en Medellín de pronto ha habido momentos en que ha faltado Carlos Mario muchas gracias por el espacio con el Templo del Rock a César con el espacio en Hellsign y el gran apoyo que viene mostrando desde años y ahora con mucha vehemencia y fortaleza agradecerle a José por la labor Quijotesca con el festival Black Angel creo que es además de su gran labor con su banda Thread también viene haciendo un gran aporte con festivales en el área metropolitana y pues compartir con amigos de otros países como de acá de Ecuador Jonathan de Ecuador compartir nuevamente con Piolina en escenario un amigo también de años y me siento más que honrado y satisfecho de saber que hay una camaradería que ya une bandas nuevas bandas con algo de trayectoria bandas que ya están un poco más consolidadas eso es un festival que muestra que la escena de Medellín y que nacional y que ya también de alguna manera internacional viene mostrando unión esto es algo fantástico y que es una mejor manera de empezar el año perfecto muy bien gracias a todos verdad esto es un preámbulo entonces para lo que va a ser el Templo del Rock también este año recordemos el programa semanal que tenemos a través de Acuario Televisión que también cuenta con el apoyo del periódico El Mundo donde pues cada 15 días tenemos ahí ese brazo que tenemos para igual enriquecer la cultura del rock y el metal así que muchas gracias a ustedes también porque toda esta camaradería que estamos hablando hace parte también del progreso de un programa como es el Templo del Rock y a todos ustedes los televidentes que siempre nos están apoyando así sean con likes con comentarios y sobre todo apoyando pues la escena en este caso el Black Angel Fest un precio demasiado moderado yo creo que va a llenar bastante y vamos a comer mucha empanada también ¿cierto? entonces empanadas metaleras y nos vemos entonces para cuando iniciemos actividades nuevamente en el Templo del Rock este año muchachos la mejor es ¡Gracias! Gracias por ver el video.